Leo Pernías, felicitaciones, un gran podio, un gran resultado y también puntos importantes si se piensan en campeonato. Sí, así es, muchas gracias. La verdad que sí, hicimos un muy buen sábado, se escapó por muy poquito la pole y después, bueno, a la hora con el compañero de equipo nos tuvimos que cuidar un poquito. Si bien veníamos parecidos, Facu no se equivocó y bueno, ganó la carrera el sábado. Nosotros con buen ritmo lo seguimos de cerca y pudimos defendernos de Agustín cuando entró el pescar y se relanzó, estábamos un poquito mejor que él. Leo, ¿hasta dónde se podía pelear la maniobra con Facundo en el inicio? No, hubo orden de no pelear, diferente a Santa Fe, así que cuidarnos de esas primeras curvas y fue lo que hicimos, así que bueno, bien por el resultado para el equipo. Realmente este comienzo, ¿esperanza para mañana hacer una buena carrera e intentar llevarse grandes puntos de aquí? Sí, tal cual, tal cual. Es bueno estar así a este nivel, creo que hemos dado un saltito de la prueba en Córdoba a lo que venía siendo el auto y estamos al nivel de Canapino, inclusive superior, cosa que no pasaba desde hace varias carreras y en esta etapa de definición de campeonato eso es muy bueno. Leo, con respecto a lo que es mañana y demás, ¿este parámetro de hoy sirve como para terminar de edificar o de resolver la estrategia? Sin duda que sí, sin duda que sí. Mañana queda un largo día por delante y bueno, a medida que vaya pasando la carrera uno la va a ir leyendo y va a trazar lo mejor que se pueda para tratar de ganar la carrera. Leo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, un abrazo grande y cariño para todo el equipo Renault por Argentina por este gran trabajo. La carrera de fuente de América Latina por Argentina! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.